Bienvenidos al resumen digital del 15 de diciembre de AndalucíaInformacion.es. Los temas más destacados de la jornada son los siguientes. Un atentado, un sabotaje en toda regla, no se sabe a manos de quién, aunque es posible imaginárselo. Hablamos de lo ocurrido el pasado sábado en Conil, concretamente en la estación del sistema integrado de vigilancia exterior, ubicado en esta localidad del litoral de la comarca de La Janda. La declaración de preconcurso del pasado 25 de noviembre por parte de Bengoa escondió una sorpresa relevante y que hasta ahora se había mantenido oculta deliberadamente por parte de la empresa. Inversión Cooperativa, la empresa controlada por cinco familias andaluzas, con los Benjumea como principales socios, está también en preconcurso. Agentes de la policía local de Chiclana de la Frontera han detenido a un joven de 25 años por un presunto delito de abandono de menor, tras supuestamente dejar a su hijo de dos años y medio de edad en el vehículo durante más de 10 minutos, mientras estaba en un bar cercano jugando a la máquina tracaperras y tomando bebidas alcohólicas. La titular del juzgado número 6 de Sevilla ha propuesto al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que a partir de ahora sea Álvaro Martín, su juez de refuerzo, quien se encarga de la instrucción de las seis primeras piezas emanadas de la división que ella misma realizó, incluida la que afecta a los expresidentes Chávez y Griñán y otros 50 ex altos cargos de la administración. Más noticias al minuto en la versión clásica y móvil de andalucainformacion.es, así como en Facebook, Twitter, Google Plus y YouTube. También puede darse de alta en nuestro servicio gratuito de newsletter, gracias al cual recibirá a diario todas las noticias de su localidad en su email. Gracias por ver el video.